En un país donde los medios están bastante concentrados y hay poca diferenciación, poca diversidad, creemos que un canal que aporta contenido cultural como este canal es una lucha permanente. Nosotros como socios en este proyecto desde el Teatro de la Universidad de Chile, con los mejores programas que presentamos con los conciertos y con el ballet nacional, ha sido una apuesta bastante arriesgada, tanto por parte del canal como de parte nuestra. Es meritorio porque está dejando un patrimonio que se dejó de hacer hace más de 12 años en los canales de televisión. Dentro de los programas exhibidos en los últimos años está Chile Exportación, un programa que logró poner en órbita, por lo menos para la gran masa, artistas visuales que estaban reducidos a ciertos espacios y permitió buscar y darle tribuna a artistas que tienen un valor muy significativo para el medio nacional y que solamente se encontraban en museos y en galerías. Así que, feliz cumpleaños, ArtTV.